titulares de los periódicos de Bolivia lunes 21 de junio de 2021. La razón. La sucesión ipso facto de Añez fue aprobada en la Universidad Católica Boliviana y esbozada informalmente en diputados. Salud informa de una desescalada de contagios en el país. Eddi Chukimia, la pérdida de un noble músico. Perú frena a Colombia. Página 7. Luto en la música por la muerte del baterista Eddi Chukimia. Se vacunaron solo 89 de los 166 senadores y diputados nacionales. Mina le da vida al Perú. Lima habla de un movimiento sedicioso y apunta a opositores. Los tiempos. Bajan casos de COVID en Cochabamba, pero piden mantener las medidas. Temen que haya más persecución con cambios a la ley. Situación de Murillo se conocerá solo por vía diplomática. Salvataje de 36 árboles de la Uyuni mueve a 20 técnicos. El deber de Santa Cruz. Johnny establece la necesidad de un millón de vacunas para evitar nuevas restricciones. Bolivia cerró una semana en la que el mar subió su tono contra la Iglesia y los opositores. Senasag recomisa aceite, harina y alimento para animales por un valor de BBS 170.000. El 25 de junio la CID dará dictamen sobre la reelección, el 10 de julio lo hará la GIEI, acerca de los hechos de 2019. La patria de Oruro. Zoonosis detecta más de 930 casos de ataques caninos. En cinco meses se entregan 2.352 certificados de defunción. Llega el año nuevo Aymar a 5.529 en medio de la pandemia. Colegios que incumplen ampliación de vacaciones serán sancionados. Correa del Sur de Chuquisaca. Caminata espacial de 6 horas. 422.000 personas ya se contagiaron de COVID-19 en el país, según salud. Este lunes, Sucre no se encapsula pese al feriado del año andino. Educación niega autorizaciones de volver a clases este martes. El Potosí. En directo, inauguración de la planta de oxígeno medicinal de Carachipampa. Médicos tradicionales celebraron el Inti Raimi. El SEDES reporta que en dos semanas se producirá la desescalada. Bolivia recibe el año nuevo andino amazónico y del Chaco 5.529. El país de Tarija. Constructores en alerta por obras paralizadas y suba de materiales. Salud elimina datos de los beneficiarios con la vacuna para COVID-19. Las MIPES de Tarija registran bajo acceso a créditos. Chile empezará a redactar la nueva constitución el 4 de julio. Opinión de Cochabamba. Rosas para 500.000 almas. Salud reporta 20% menos de casos de COVID-19 en todo el país. Alcaldía prevé renovar red de agua de 120 manzanas en el casco viejo. Bolivia aumenta envíos de gas natural a Argentina por temporada invernal. La palabra del Beni. No presenta actualización de noticias hoy. El día de Santa Cruz. Reforma busca allanar juicios en rebeldía. La población respondió. Reportan séptimo caso positivo de COVID en la verde. El gobierno niega demora en reinicio de la planta de urea.